Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Aunque la entidad acumulaba 9 días en marzo sin defunciones e incluso 5 de ellos consecutivos, en las últimas horas se registró la pérdida de una paciente originaria de Guanajuato Capital. La mujer tenía 55 años y no se encontraba vacunada contra la COVID-19, pese a ser un sector de la población que ya acumula tres dosis. Además de coronavirus, la paciente tenía otras enfermedades. Además, en las últimas horas celebraron los contagios y se confirmaron 83 nuevos casos en la entidad en 10 municipios. León y Celaya son los que más detectaron personas con el virus, con un total de 50 y 14 respectivamente. Después, viene Cueramaro con 5 e Irapuato con 4 más. En el acumulado general suman ya 281.877 casos, de los cuales 266.488 son personas recuperadas, mientras que los casos considerados activos y que pueden contagiar son 320 y en investigación quedan 504. Actualmente hay 12 pacientes hospitalizados en tratamiento por COVID-19, de los cuales 7 están intubados, es decir, en estado crítico, y 5 están graves sin necesidad de respirador. Juan Velázquez Sandoval, presidente en Guanajuato de la Asociación de Familiares de Atropellados, señaló que hubo una imprudencia por parte del conductor del Servicio del Transporte Público Capitalino que privó de la vida a una mujer y su hijo el lunes pasado. El lunes por la mañana, una mujer con siete meses de gestación y su hijo perdieron la vida luego de ser atropellados por un camión del Servicio del Transporte en la zona de Pastitos. Velázquez Sandoval expresó que el hecho fue un percance vial derivado de la imprudencia, aunque señaló que dependerá de las autoridades determinar si fue por parte del conductor o de las víctimas. Una de las críticas sobre el incidente es que en el lugar se instalaron barreras de concreto para el Rally de Naciones, lo cual impidió un tránsito libre a las víctimas de los hechos. Con base a lo anterior, Juan Velázquez comentó que si hubo una imprudencia del conductor, pues al tener conocimiento de las condiciones en que se encontraba la unidad, debió haber conducido con mayor precaución. Además, consideró que para la realización del Rally de las Naciones, tanto los organizadores del evento como las autoridades locales deben garantizar las medidas de seguridad adecuadas para los ciudadanos. Una mujer murió y otra se encuentra grave en León, tras ser embestidas por una camioneta mientras estaban en la parada del camión sobre el boulevard Libramiento Morelos. El accidente se reportó después de las 3 de la tarde en el cruce con Avenida Olímpica, a la altura de la colonia Industrial Las Cruces. De acuerdo con testigos, la camioneta negra fue impactada por un vehículo en la llanta trasera, lo que provocó que perdiera el control y se impactara en la parada oficial del transporte. El conductor de la camioneta negra fue detenido con el fin de que se deslinden las responsabilidades. El conductor de la camioneta negra fue impactada por un vehículo en la parada oficial de la ciudad 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 de la